Cifras del reciente censo de población del Inegi indican que en la alcaldía de Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, hay 4.900 personas analfabetas, lo que equivale a 1% del total de sus habitantes, de las personas que no saben leer ni escribir. El 69% son mujeres, mientras que el 31% son hombres, como el sistema educativo en la Ciudad de México depende directamente de la SEP, la Dirección General de Desarrollo Social en Venustiano Carranza, no cuenta con planes de instrucción para este sector de la población en analfabetismo.